Aleluya, gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga, vamos nuevamente por aquí, déjeme buscar algo para poder buscar un stand, aleluya. Gloria a Dios, aquí estoy buscando un stand, aleluya, como se encuentran, espero que se encuentren bien, bendito sea el eterno. Aleluya, los amo mucho, Dios les bendiga todito, déjeme acomodar aquí, acomodar esto, acomodarlo, ponerlo en el stand, bendito sea el nombre del Señor, vamos a ver, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Y ahora sí, me tengo que sentar, como le digo, no estoy bien, no me encuentro bien, me tiro al piso y es terrible, se me hace bien difícil, de rodillas y todo. Pero me senté ahora, así que Dios les bendiga, aleluya, estamos gozosos con Cristo Jesús, porque Él nos da la victoria, aleluya. Dios es buena y maravillosa, maravillosa. Así que damos gracias al Señor, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, no estaba haciendo ningún video, ningún altar de oración, vuelvo y te repito, me tenía bloqueada en YouTube, con muchas denuncias y todas estas cosas. Pero nada, yo decía, bueno Señor, si no puedo hacer más videos, yo no puedo dejar de hacer la voluntad tuya por unos videos, proseguimos acá en los secretos, ¿verdad? Pues como cree que hace la voluntad del Señor y no nos podemos detener, porque sabemos que algún día todas estas redes sociales se van a detener, imagínense. Y aquí ocurren apagones, se va la luz, se ha estado oyendo de hecho en estos días, varios apagones, pues imagínense, usted se va a tribular porque no puede hacer y cuando tiembla la tierra, cuando vengan los juicios, ¿qué vamos a hacer? No va a haber canales así, ¿verdad? Pero va a estar la presencia del Señor. Así que ánimo a todos, que Dios les bendiga y que podamos seguir hacia adelante. Vamos a pedirle al Señor que su favor nos alcance, dándole gracias y dándole toda alabanza a Él como Él se la merece, porque Él es Dios, porque Él es digno de ser alabado. Aleluya, y nos estamos santificando y necesitamos una vida de devoción con el Eterno. Así que buscando sus promesas y creyendo en sus promesas diariamente, porque Él tiene el control de nuestras vidas, Él es nuestro amado Padre Celestial que no nos desampara. Abacador, te damos gracias. Bendito eres Dios poderoso. Somos testigos de tu amor, de tu fidelidad, de cómo tú respondes las peticiones, de cómo tú respondes, Padre, cada petición. Gracias, Señor, porque hemos recibido buenas nuevas, de que tú has hecho tantos milagros, de que tú has respondido a peticiones, de que tú has escuchado el clamor, de que tú has abierto puertas y caminos. Padre, has hecho tantas cosas y somos testigos. Somos testigos, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos, Padre, que tú nos has regalado un día más de vida, que estamos en tus manos, alfarero. Estamos en tus benditas manos, Dios de Israel, Dios poderoso. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos todo. Padre, aceptamos tu voluntad. No importa cómo el cuerpo se sienta. No importa lo que sintamos. Mayor es el que está con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú eres Rey, Abacador. Dios nos disponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos. Padre, el cuerpo se debilita, el cuerpo pasa muchas aflicciones, el cuerpo se enferma, el cuerpo, aleluya, se cansa, se fatiga, pero estamos en tus manos, alfarero. Aba, nos sostenemos en ti y creemos que tú tienes el control de nuestras vidas, de las mentes, los corazones. Mira los que están compadeciendo, los que están pasando aflicciones, pero te damos gracias porque tu misericordia es grande y se renueva día tras día. Y creemos en tus promesas maravillosas que nos sostienen y nos levantan. Agradecemos, Padre, porque no solamente cuidaste nuestro sueño y nos libraste de muerte, sino, Padre, que diste a tu Hijo para salvarnos y darnos salvación y vida eterna. Gracias por tu amado Jesucristo, gracias por la sangre del Cordero que nos limpia de toda inmundicia y todo pecado. Gracias por tu palabra porque es poderosa y es la medicina que nos transforma. Gracias por la iglesia, Padre amado, por cada hermano creyente. Padre amado, que sazona esta tierra, que sal de la tierra, que es luz en medio de tiniebla. Gracias por los ministerios que se guardan para ti, que viven tu palabra tal como está escrita. Gracias por esos soldados y soldadas valientes del ejército de Jehová. Oh, gracias, eterno Dios. Gracias por los intercedores. Gracias por los pastores, por los evangelistas verdaderos, por los que predican tu palabra, por amor a las almas, por los misioneros que entregan su vida a un Padre amado y padecen muchas situaciones por causa de este santo y bendito evangelio y tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, por cada hermano en la fe, por los nuevos templos que se están abriendo. Aleluya por el despertar y el avivamiento que tú traes, Señor. Trae, Dios mío, servicio a nuestras comunidades. Sigue llamando a estas comunidades donde vivimos cada uno de mis hermanos, en cada pueblo y ciudad, Padre. Padre, presentándote, Dios mío, en esta hora a la isla de Puerto Rico y proclamando la chalón sobre Israel, Señor. Te pedimos, Dios, Padre, que tú tomes el control absoluto de nuestra vida y proclamando esa chalón sobre Puerto Rico y la cobertura como tú la has tenido. La fidelidad es que tú has sido grande, Padre, que tú has tenido amplia misericordia y no nos has pagado conforme a nuestras malas acciones, sino que has tenido mucha paciencia para el pueblo de Puerto Rico con tanta maldad, con tanta sangre derramada. Pero hay dos rodillas, hay unas rodillas que no se han doblado a los baales, hay rodillas que todavía claman a ti y que claman para que haya libertad a los cautivos, apertura a los oprimidos, a los que están encarcelados, oprimidos por las tinieblas. En el nombre poderoso de Yeshua, Hamashia, restáuranos, Padre, anos libre por completo a cada uno, a cada uno trae libertad en el nombre de Jesús por el poder de tus palabras. Gracias porque tu misericordia se renueva cada mañana. Proclamamos, Señor, esa chalón, esa chalón sobre Israel. ¿Por qué? Porque tu pueblo está en la fiesta solemne. Padre, observamos y damos gracias. Clamamos por tu pueblo, Padre, por todas estas ceremonias preciosas. Ellos han salido de la tierra de la aflicción y ya celebraron el Pesach, la Pascua Judía. Nosotros celebramos que tú eres nuestro Pesach, nuestra cena. Padre amado, mejor dicho, celebramos la ceremonia de la cena del Señor recordando que usted, Padre amado, nos hizo libres del yugo de la esclavitud y entregaste tu vida para darnos salvación. Aleluya. Que tú eres, Padre, que nos ha redimido y nos ha libertado del pecado. Damos gracias, Señor. Bendito eres, Dios poderoso. Gracias por tu pueblo de Israel. Mira lo que están pasando actualmente. Mira las batallas, las luchas, los conflictos, todo lo que se promueve, Señor. Te pedimos que tú tomes el control de Israel de nuestros hermanos judíos donde quieren cada tierra y lugar y nación donde se encuentren, Padre, lo que ellos padecen, Padre. Han sido tantos, tantos días tras día. El pueblo de Israel lucha para sobrevivir porque donde quiera que van hay gente que todavía sigue atada por la oscuridad. Con esa cultura maligna, Dios mío, con esas creencias, Padre, donde ven un judío, lo menosprecian, lo golpean, lo asesinan y tienen unos conceptos muy horribles sobre el pueblo de Israel. Pero ese es tu pueblo, es la niña de tus ojos, es tu pueblo adquirido. Aleluya. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Están en tus manos, Dios mío. Ayuda a cada niño, anciano, no importa la edad. Ayuda al pueblo judío en medio de las aflicciones. Mira los que están en el cotel allí humillándose, los que están echando las peticiones, Padre, allí en el cotel, en el muro de los lamentos. Te pedimos, Dios, que tú te glorifiques, que tú los ayudes, que tú los bendigas, que les des fuerzas nuevas, Padre amado. Ese pueblo y que muchos judíos puedan conocerte, Yeshua, aceptarte como exclusivo y salvador, Padre. Ellos allí van a hacer rezo. Ellos allí van a hacer plegaria. Allí hay judíos ortodoxos, los que son mesiánicos, Padre, los que se han levantado en diferentes ramas judaicas, Señor. Padre amado, te presentamos el pueblo que se humillan ante tu presencia y los judíos que están entrando a Israel. Los que quieren entrar, Padre amado, a vivir, Señor, las dificultades que se le hacen para poder entrar a su propia tierra, Señor. Padre, que sea usted, Dios mío, abriendo puertas y caminos. Mira los que han entrado recientemente. Mira ese ministerio tan poderoso y tan lindo, Padre, donde tú levantaste a este hombre llevando el evangelio y conoció a Jesús. Aleluya. Y ahora está gozándose de su tierra, Dios mío. Y gozándose, Padre, y dando enseñanzas allí en el pueblo de Israel. Bendice ese ministerio de este siervo tuyo. Oh, gloria a Dios, Padre amado, nos gozamos de ver nuestros hermanos en la fe entrando a su tierra, gozándose y deleitándose de las promesas que el Señor le había hablado más de 20 años, Dios amado. Gracias, Señor, porque usted responde a las peticiones. Mira el pueblo de Israel, Padre amado. Mira todo lo que está aconteciendo. Mira, Dios mío, todos los que se levantan contra de Israel, gobernantes y gente, Padre, Dios mío. Los enemigos, Padre, porque no han entendido que toda esa tierra le pertenece a Israel y esa guerra, ese conflicto siempre, Padre amado. Cuando tu pueblo, aleluya, también está celebrando esta fiesta, Señor. Mira todo lo que se levanta, Padre. Te pedimos, Dios, que tú tomes el control de la ciudad santa, Dios mío, de los habitantes que están allí en la ciudad santa. De Jerusalén, la tierra, la ciudad de David, Padre amado. Oh, gloríficate, Dios de gloria, Dios de poder. Ayuda al pueblo de Israel. Guárdalo de las aflicciones venideras, Padre. Guárdalo de lo porvenir, Señor, y aún de lo presente. Y te pedimos la paz. Bendito seas, Rey del universo, Dios amado, Dios de poder, Señor. Que se esté impartiendo la paz sobre las naciones, Padre. Dios mío, que cese la guerra y la violencia y que tú tomes el control absoluto, Padre amado, sobre tu pueblo. Tu pueblo que invoca de día y de noche tu palabra, oh, Hashem, Dios poderoso. Bendice a Jerusalén, Padre amado, los habitantes de tu tierra, tu pueblo adquirido, Padre amado. Tal como tú se lo entregaste, Señor, Padre, y usaste a tu siervo Moshe, Padre amado, Moisés, Dios poderoso. Te pedimos de manera especial que sea usted abriendo puertas y caminos, ayudándolo, guardándolo como a la niña de tus ojos, oh, Shaddai, todo poderoso. En el nombre poderoso de Jesús están en tus manos, Israel. Padre, proclamamos la shalom sobre Puerto Rico, de norte, sur, este y oeste. Sabemos que hay una palabra profética. Sabemos que hay eventos que usted está hablando. No una palabra, sino varias profecías para Puerto Rico de diferentes formas. Tanto en la economía, tanto en hambruna, como hablaste por tantos años. Tanto en escasez de alimento que lo estamos viviendo y no solamente en Puerto Rico mundialmente. Y tanto el juicio que has hablado del terremoto y maremoto. Tanto, Señor, cuanto has tenido misericordia que ese terremoto era para venir hace muchos años. Y has tenido amplia misericordia porque no ha cesado tu favor, Dios mío. Por cuanto tú escuchas y tú inclinas tu oído a misericordia. Por cuanto cuando el pueblo se humilla, aleluya. Tú tienes compasión y misericordia y nos llamas a cuenta. Eres tan compasivo que nos das tiempo para preparativos. Eres tan compasivo que nos das tiempo para obedecer. Para que retrocedamos. Para que nos apartemos a ti, Dios mío. Y aún el que está afuera lo llamas a cuenta al arrepentimiento. Porque aún los que están afuera los estás llamando. Y le estás dando visiones. Le estás dando sueños. Glorificado sea el nombre del Señor Dios Poderoso. Bendito sea el Dios Poderoso de Israel. Abashanda, Abashaya. Oh, Rebacanda, Abashalaya. Oh, Gran Padre Celestial. Mira la iglesia en Puerto Rico. Mira la iglesia que no se ha contaminado. Esa iglesia que está santificándose. Esa iglesia que te está buscando. Esa iglesia que aunque tiene poca fuerza, sigue marchando. Esa iglesia que está en ayuno, en vigilia, en oración, en clamor, en intercesiones. Gente que tú has levantado para aclamar, interceder, para orar, para predicar, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Gente que tú has levantado en este tiempo con ministerios poderosos. Mujeres que tú has levantado para pastorear. Hombres que los tienes en la radio, en todo lugar, por doquier, predicando tus palabras. Gente que tú has levantado porque los llamaste tú y no los llamó el hombre, Padre. Oh, glorificado sea el nombre de Hashem, Abba, Samahaya. Eh, Rebe, Shed, Nalabakia, Mashalaya. Dale fuerza, Padre. Imparte fuerza. Imparte fuerza a los pastores. Dale salud. Dale fortaleza. Oh, Padre, fortalece esos pastores ancianos. Porque dice que aún en la vejez tendrán vigor. Fortalece los padres. Ayude a esos pastores. Dale fuerzas nuevas. Dale fortaleza. Mira cómo ha sido violentado. Mira cómo muchos pastores se sienten solos, batallando en la batalla, en el ministerio. Mira cómo muchos pastores están sufriendo y llorando, Padre. Y muchos padeciendo necesidades porque viven de fe. Viven, Padre. Y no trabajan, Señor, en lo secular porque se han dedicado a lo que dice tu palabra. A trabajar para la obra. Y tú le has dicho que no trabajen, papá. En lo secular y los tienes ahí trabajando para ti. Ellos esperan por fe, Padre. Y claman a ti, Señor. Suple la necesidad. Inclina tu oído. Abba. Te suplico, Dios, que tengas misericordia de esos pastores que están gimiendo delante de tu presencia. Que están doblando rodillas. Que están peleando por su familia, por su salvación y por el ministerio y por la alma. Llevando este mensaje. Pagando un precio. Ayunando, vigilando. Pegando el precio de madrugada. O por la noche o de día. En el tiempo que ellos saquen para consagrarse. Abba. Te suplico, Dios, que dé fuerza a estos pastores, Padre. Al pueblo evangélico. A este pueblo que se ha levantado predicando el evangelio. Las buenas nuevas. Por doquier. Gente que toca puertas. Gente que va a las canchas, a las plazas, a los parques. Las campañas. Padre, te pedimos, Dios, que tú te glorifiques en todas las esferas espirituales. De los creyentes que están pregonando el evangelio por doquier. Por doquier, Señor, por donde quiera. Que están donde quiera. Aleluya. Están en el shopping. Los he visto. Aleluya. Montando calpa. Predicando el evangelio. No se han rendido. No han callado. Más bien han pregonado. Más bien han decidido anunciar las buenas nuevas de salvación. Abba. Shendare. Beacaya. Erra. Babasaya. Levanta los muros, Padre. Úsalos con poder. Mira los que tienen puertas abiertas. Gente que han abierto sus agendas para predicar el evangelio. Que van a estar predicando en las plazas. Que van a estar predicando en los templos. Donde se le invite, Padre, las puertas que tú le has abierto a ciertos ministerios. Ayúdalos. Úsalos con poder y con de nuevo. Mira, Padre, aquellos que no tienen títulos de hombres y posiciones, Padre amado. Pero tienen el título de ser hijos de Dios, creyentes, limpios, renovados, lavados por la sangre del Cordero. Ayúdalos. Levanta los fortaleceros y guíalos, Señor. Aquellos que no tienen posiciones, ningún cargo, pero están allí sentaditos. Son los que doblan rodillas. Son los que alaban tu nombre. Son los que diezman. Los que ofrendan. Los que aportan. Los que sirven. Los que limpian los templos. Los que limpian el baño. Los que limpian altar. Los que guían la guagua. Los que hacen algo. Los que tocan los instrumentos. Los que algo hacen para ti. Los que saltan tu nombre. Los que abren las ventanas. Los que limpian el abaniquito. El airecito del templo. La silla. La banca. Los que ven una botella de agua en el piso y las recogen. Los que no están tirando ni poniendo chicle debajo de la silla del altar. Más bien están ahí cuidando el templo para que se vea hermoso. Abacado. Shara. Vasaya. Levántanos, Padre, con fuerzas nuevas. Levanta a los pastores. Levanta a esas mujeres de Dios que tú has llamado a pastorear. Esos hombres de Dios. Bendito sea el nombre del amado. Aleluya. Sabah. Shenda. Enda. Rabah. Shaya. Ayuda a tus ministros de fuego. Ayuda a tus ministros de fuego. Ayuda a tus ministros. Aleluya. Aleluya. Como llama de fuego. Desciende sobre nuestras vidas. Sea la shequina sobre vuestra cabeza y la bendición del eterno arropándonos. Derramando tu presencia, Padre Santo. Ay, qué lindo es tu presencia. Aviva el fuego. Aviva el fuego sobre mí. Aviva el fuego sobre mis hermanos. Mira este canal, Padre. Esperando que sea de edificación. Mira los que están suscritos. Los que no están suscritos. Pero nos ven y nos escuchan, Padre amado. Aleluya. Aquí no mendigamos nada porque aquí la gloria es tuya. Aquí yo no mendigo ni un like. No me interesan ni los likes. No me interesa que pasen el video. No me interesa nada. Aquí la gloria es tuya. Aquí lo que vas a hacer lo vas a hacer tú. Porque aquí no estamos buscando nada, Padre. Aquí yo no estoy mendigando ni ofrenda ni dinero. Porque aquí la gloria es tuya. Aquí tú eres exaltado. Aquí tú vas a hacer lo que quieras hacer. Aquí hacemos lo que podamos hacer para ayudar, para el servicio. Damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Por qué? Porque sé que te vas a manifestar. Sé que te vas a glorificar. Y estamos viendo ya respuesta. Aleluya. Ya nos has bendecido con el equipo. Aleluya. Ya nos has bendecido. Eso fue una petición hermosa. Eso que ustedes vieron ahí, ese video. Aleluya. Eso fue en las oraciones. Eso fue en los secretos. Pidiéndole al Señor. Y el Señor escucha el clamor. Hermano, Dios responde. Tenga fe. Aleluya. Tenga fe. Aleluya. Cuando hubieron personas que pudieron aportar y nadie quiso. El Señor usa gente que no tiene que ver nada con nosotros. En la obra. Que no están juntamente con nosotros. Pero Dios toca la puerta. Aleluya. Y eso lo hace Cristo cuando no mendigamos. Por eso es que nos vamos a los secretos. Por eso es que yo te digo. Yo no tengo que mendigar aquí. Dele like. Pasa el video. Que si deme esto. Que si me gusta. Si a usted no le gusta o no me gusta. Eso. Eso no. Yo no estoy pendiente a nada de eso. Aquí no estamos pendientes a fama. Aquí. Aquí la gloria es tuya. Para qué yo quiero ser reconocida aquí en la tierra. Qué bueno que el evangelio se propague. Pero es mucho. Mucho. Y yo nunca estoy con esto. Usted. Decide que canal ver. Aquí yo no manipuleo. Este. No vea este canal. No escucha esta persona. Ni nada de eso. Usted no va a escucharle hablando esas cosas. Porque realmente así. Lo único que yo te puedo decir. Y que tengan cuidado. Con esa falsa doctrina. De la apostasía. De que se mueven. De estas falsas personas. Aleluya. Usted tiene que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Este. En falsas doctrinas. Y usted va a lo que dicen las cartas. Eh. Que habla a primer Timoteo. Usted examine lo que dice Judas. Y lee. De la lectura de las falsos profetas. Falsos amadores. Que se mueven hoy en día. Hombres apóstatas. Para que nadie te confunda. Porque el evangelio. No es predicar. Un ejemplo. Este. Yo quiero esto. Este. Todo el dinero. Y todo lo comercian. Entonces la gente vende. Hasta sí mismo se venden. Gloria a Dios. Aleluya. Y por eso es que tengo un mensaje. Que dar. Y en su tiempo se dará. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias. Padre. Ayúdanos a tener una vida de devoción contigo. Padre. Ayúdanos a exaltar tu nombre. Y que tu hijo se ha glorificado en vuestras vidas. Gracias Señor. Porque tú nos has permitido tu favor. Regalarnos un día más de vida. Y queremos tener una vida de devoción contigo. Una vida de devoción en agradecimiento. Aleluya. Así que cantamos ese cántico nuevo. Como dice ese coro. Cantar al Señor. Un cántico nuevo. Cantar al Señor. Un cántico nuevo. Cantar al Señor. Un cántico nuevo. El agua brotó. El agua brotó. Pasar al Señor. Que lindo, que lindo que tú enderezas nuestros caminos cada día. Que lindo que tú nos vas santificando. Que lindo que tú nos vas conduciendo. Que lindo que tú nos vas encaminando. Por eso queremos una vida de devoción contigo. Tu palabra es poderosa y tiene promesa en nuestras vidas. Como dice Job capítulo 11, versos 13, 15 y 18. Porque por si le entregan a ti tu corazón hacia él y se extienden en la mano. Entonces podrás llevar la frente en él y manifieste firme en el libre temor. Y vivirá tranquilo porque hay esperanza. Y estarás protegido y dormirás confiado. Y cuando tenemos una vida de devoción con el Eterno. No estamos como el impío que limpió. Tiene que tener un alma. Tiene que tener un machete. Tiene que dormir, aleluya. Desesperado con una ojera aquí y allá. Porque no tiene paz. Pero nosotros nos acostamos como dice el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solamente tuya nos hace vivir confiado. Bendito sea el Eterno. Dios, aleluya. Es una vida de devoción lo que el Señor quiere que tengamos con él. Como dice el Salmo 141, versos 8. En ti, Señor, soberano. Tengo puestos los ojos. En ti busco refugio. No dejes que me maten. Padre, Dios mío. Cuando tenemos una vida devocional contigo. Confiamos en toda la área. Porque tú has prometido guardarnos en completa paz. En ti hemos confiado. Pero en ti nos disponemos. Tú tienes promesas, Señor. Ayúdanos a tener una vida devocional diaria. A caminar contigo. Escudriñar esas promesas que usted tiene para nuestras vidas. Mirar hacia ti en medio de todos los eventos. A confiar de que tú nos guardas. De que tú nos guías. Aba, chama, leva, shanda. Y rebasalla. Que tú nos conduces, Padre. Que estamos en tus manos, alfarero. Que tú nos vas guiando. Y que no estamos solos. Que no estamos desamparados. Que el ángel de Jehová campa sobre nosotros. Que la presencia del amado está presente. Que está la presencia de Dios en vuestras vidas. Como dice el Salmo 86, verso 2. Por eso es que necesitamos una vida de devoción con el amado. El Salmo 86, verso 2. Dice, la palabra, presérvame la vida. Pues te soy fiel y tú eres mi Dios. En ti confío. Salva. ¿A qué? Salva a tu siervo. Y Él nos salvará. Él nos guardará. Él nos guiará. Él nos conducirá. Él tiene el control de nuestras vidas. O sea, nosotros estamos en las manos del Señor. Por eso es que tú no te puedes turbar. Y tienes que confiar en sus promesas. Bendito sea el amado, el Dios todopoderoso. Y segunda de crónica, 16, verso 9. Dice que el Señor recorre con su mirada toda la tierra. Y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Pero, de ahora en adelante tendrás guerra. Pues, actuar como necio. Entonces, ese es el problema. Que muchas personas están actuando neciamente. Y están como la persona. Aleluya. Impía, aleluya. ¿Qué me puse? Para que la gente no se escandalice. El Shema. El Shema. Shema, Israel. Doctoronomio. Oración de Doctoronomio. Con las letras. En hebreo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos gozamos, hermano. Nos gozamos en medio de todo. Padre, que nuestras vidas puedan ser cada día así a ti atraídas. Ayúdanos a vivir el restito en obediencia. Agarramos todas las bendiciones. Ayúdanos a vivir como sabios y no como necios. La hormiga es un animal sabio, Padre. Tan pequeñito. Y se prepara y guarda su reserva. Tú nos has llamado este tiempo a guardar y preservar. No solamente lo material, sino nuestro altar se ha reparado. Nuestro altar guarde la palabra como un tesoro. Aleluya. Nuestro altar se ha santificado por medio de tu palabra. Por medio de toda la consagración y la relación que tengamos con el amado. Bendito sea el eterno que nos ha redimido. Que nos ha preservado. Que nos ha conducido. Oh, Padre amado. Ayúdanos a tener esa vida de devocionar contigo. El salmista decía. Bendeciré a Yahweh en todo tiempo. A Jehová. A Jehová exaltaré. Alma mía. Alaba al creador. Alma mía. Agarra las promesas. Alma mía. Confía en él. Alma mía. Pon la mirada. En Hashem, Sabah, Shendalaba, Kiyah, Erra, Bashan, Alaba, Sayah. Los otros días, aleluya, fui para acompañar a mi esposo a recortarse. Aleluya. Realmente cuando hay una persona de Dios. Mira, hermano, eso es algo que tú. Mira, hermano, que la persona ni tiene que predicar ni abrir su boca. Porque lo que imparte esa persona. Mira, hermano, a mí me dio tanto gozo de ver esa persona, esa dama. Una dama creyente. Aleluya. Y no porque no estaba maquillada, ni su ropa, que era conservadora, una dama conservadora. Sino que ella reflejaba una paz, una paz tan hermosa. Y lo que ella impartía, y empezamos a hablar, empezamos a testificar. Yo le testifique, ¿verdad? Algo que sucedió. Aleluya. Y estamos hablando, y yo estaba esperando que el pastor la buscara. Qué lindo la esposa. Y el pastor la iban a buscar. Aleluya. Pastores que todavía buscan a sus ovejas en su carro personal. Cuando tú amas la vida, tú te esfuerzas. Y esos pastores, aleluya, son, mire, son los que hay que amarlos. Son pastores de amor, personas ancianas, personas humildes, de templos pequeñitos, de sana doctrina. Bueno, hermoso, hermoso. Y la paz, bueno, ella se fue. Y cuando aún ella se fue, emanaba esa presencia. Y la paz. Y esa mansedumbre. Aleluya. Gloria a Dios. Y fue algo hermoso. Porque cuando tú hablas con una persona que realmente, en parte, el gozo. Bueno, a ella la paran la gente en la calle cuando va caminando a pies para el supermercado. Porque ella no maneja. Y va caminando. Aleluya. A cierta distancia. Tiene que caminar bastantecito. A pesar de todo. Tiene que caminar bastante. Aleluya. Gloria a Dios. Y mi alma adora el que vive para siempre. Ella la para en la gente y le dice. Señora, usted es cristiana. ¿Verdad? Porque usted se le nota. Algo usted tiene. Y le dicen así. Bueno, es algo hermoso. Y es hermoso cuando una persona imparte esa paz. Gloria a Dios. Y esas son las cosas que hay que anunciar. Todavía hay gente de amor. Todavía hay gente que vive una vida devocional con el Señor. Todavía hay gente que a lo mejor no tiene mucha letra. A lo mejor no tiene mucho estudio. A lo mejor no tiene muchas cosas. Aleluya. Pero imparten. Imparte la gracia. La gracia del eterno. Abashanda. Abashanda. Se siente y desciende. Aleluya. Que nuestra vida sea reparada en Hashem. Que nuestra vida sea santificada en el eterno. Que podamos ver las promesas del Creador. Aleluya. Gloria a Dios. Y que podamos entender su propósito divino en nuestras vidas. Que Él tiene un propósito en tu vida y en mi vida. Que no estamos solos. Aleluya. Así que en esta hora. Gloria a Dios. Siempre yo te doy de todo un poquito. Testimonio. Hablamos. Charlamos y todo. Gloria a Dios. Aleluya. Y que no te cuentes. Aleluya. Gloria a Dios. Te voy a traer. Dame un minutito. Déjeme buscarlo. Aleluya. Yo no voy a traer todo. Pero voy a testificar. Gracias. Gracias. Hermanos. Yo sembré tomates. Tomatitos. Y se me dio la planta de los tomates grandes. Que ya yo los he enseñado. En el Facebook yo puse la foto. Y ahora los chiquititos. Mira. La otra matita. Tomate chiquito. Porque yo sembré de los grandes y de los chiquitos. Aleluya. Y fue. Mira hermanos. Eso fue rapidito. Porque yo no sembré mate y la implanté. No, no, no. La semillita. Y eso se dio rapidito. Y yo ni siquiera llevo un año aquí viviendo. Gloria a Dios. Todavía no llevo ni un año. Y yo me he gozado de frutos. Yo he gozado de frutos. Yo he comido de mis frutos. Pimiento. Tomate. Mi gallinita poniendo huevos. Aleluya. Y yo vivo. Y yo vivo. Y yo vivo. Ya no como antes. Que antes yo vivía más campos. Yo no vivo campos. Así. Pero yo digo. Yo estoy sembro de todo. Porque yo digo no. A mí me fascina. Y uno quiere ese aroma a campo. Bendito sea el nombre del Señor. Vivo acá. Pero no como antes. Que yo vivía en el cerro. Yo vivía en el cerro. Cerro gordo. Y era bien campo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hermano. Hay que hacer. Y hay que esforzarse. Hay mucha gente que está muy, muy perezosa. Y la perezosidad no le agrada el Señor. Hay que hacer. Mira. Trabaja mientras el día dure. A lo mejor tú no puedes hacer mucho. Pero lo poquito que tú hagas. Hazlo de corazón. Que tú vas a ver la recompensa. Todo lo que hagamos para el Señor. Hay recompensa. Bajanda. Qué lindo. Mi alma te alaba. La presencia del Señor. Se hace notoria sobre su hijo. Gloria a Dios. Y yo me siento. Bien agradecida. Del Señor. Bien agradecida. Porque el Señor. Ha sido más que bueno en mi vida. Y es verdad que yo he pasado. Muchas pruebas. Mi esposo. Estaba dialogando conmigo. Y me decía. Con todas las cosas. Que tú has pasado. Tú has resistido. Él me decía. Tú has resistido. Tú has resistido. Así. Así. Como una guerrera. Que no sabía. Cómo yo he podido. Cómo yo he podido. No con mi fuerza. Cuando estás. Hashem. Cuando está el Espíritu Santo. Cuando está el Señor. En vuestras vidas. Así que. A lo mejor. Tú estás atravesando. Muchas pruebas. Bien dificultades. Y tú piensas. Te estás turbando. Mira hermano. Si estás en el evangelio falso. Ese que te están diciendo. Que tú no puedes pasar. Porque tú eres un hijo de Dios. Que tú no puedes pasar pruebas. Sal de la mentira. La palabra me dice. Que en el mundo. Voy a tener las aflicciones. Pero confía. Porque la ha vencido. La palabra. Me advierte. Que yo voy a tener pruebas. Aflicciones. La palabra me advierte. Que yo tome mi cruz. Y que siga. Que yo tengo que seguir. El camino del Señor. Esa santidad. Que me está llevando. El camino. De vida eterna. Las cosas celestiales. Aleluya. Hay que pagar el precio. Hay gente que dice. Ay pero yo quiero tener este don. Yo quiero tener los nueve dones. Yo quiero ser usado así. Yo quiero hacer esto. Yo quiero. Todo hay que pagar un precio. Todo hay que pagar el precio. Y el Señor. Da conforme a su voluntad. Bendito sea el amado. El Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor es fiel realmente. Cuando el Señor tiene propósito con uno. El enemigo. Va a tratar. De destruir tu vida. Si yo estoy aquí hoy. Es por la misericordia del Señor. Porque desde mi niñez. El enemigo me violentó. En diferentes áreas. Y en el área. Donde más me quería ver. Era muerta. Siete pies bajo tierra. Como dice el boricua. Intentó muchas veces. ¿Qué no han hecho conmigo? Intentaron asesinarme. Varias veces. Cantazo con carro. Aquí estoy. Para testificar. De que la misericordia de Dios. Me guardó. De todas las tramas. Del enemigo. Y no porque yo estaba en el medio. No porque yo estaba haciendo las cosas mal. No, no, no. Que el diablo se antojó de mí. De querer atropellarme un montón de veces. Pero aquí estoy. Soy un testimonio vivo. Y yo te estoy contando eso nada más. Pero experiencia fuerte. Yo he tenido. Y realmente Dios me ha guardado. Me guardó muchas veces. Porque el diablo siempre quiso quitarme la vida. De todas maneras. Con cuchillos así grandes. Con violaciones. Con todo. Pero aquí estoy. Para decirte que el Dios que libra a uno. El Dios que guarda a uno. Es real. Porque él dice que a sus ángeles enviaría. Y él tuvo cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de usted. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero que presentemos en oración una dama. Que fue violada. Y se va a hacer unos estudios. Ya que ella estaba embarazada de gemelos. Y fue violada. Y esa dama está atravesando. ¿Verdad? Le van a hacer unos examen. Ella estuvo mucho tiempo en el hospital. Pero van a volver a hacer unos exámenes. Porque ella estuvo mucho. Ella quedó destruida. Ella le dieron. La violaron. Y ella pasó eso. Allá en la área de Estados Unidos. Pero. Este. Ahora. Ella. Le van a evaluar. Otra vez la cabeza. Ya que está atravesando. Por unos fuertes dolores. Y ella pidió la oración. Así que vamos a orar por esa dama. Hay mucha necesidad. También vamos a estar orando. Por Ruth y por su hija. Que regresan. Ellas están en Puerto Rico. Para que regresen con bien a Estados Unidos. Vamos a estar orando. Por cada vida. Que tenga petición. Así que. Ahí presentamos. General. Todas las peticiones. Tanto de ustedes. Como. La de. Las personas. Que. Tienen comunicación conmigo. Y. Entonces. Ahí piden petición. Padre. Aleluya. Presentamos. Todas las peticiones. Delante de tu presencia. Así como el pueblo de Israel. Padre amado. Presenta las peticiones. En los papelitos. Y nosotros. A veces. La presentamos. En la cajita de oración. O usamos los códigos. Usamos todo. Señor. Bendito Dios. Nos presentamos. Delante de tu presencia. Ahora mismo. No tenemos un papel. Cochela. Escrito. Ahora mismo. No tenemos. Ninguna cajita. Aquí presente. No estamos usando. Aquí cajita. En estos momentos. Pero presentamos. Las peticiones. Yo tengo una cajita. De peticiones. Luego se las voy a estar enseñando. Solo tengo. La ya en los servicios. Gloria a Dios. Padre. En el nombre de Jesús. Mira las peticiones. Mira la necesidad. Mira esta dama. Que pasó por esta violación. Y está siendo afectada su cabeza. Con estos fuertes dolores. Pidiendo que tú te glorifiques. Señor. Y que tú extiendas tu mano poderosa. Padre. El salmo 3. Es un salmo muy poderoso. Y muy usado. Para los dolores de cabeza. Pero tú intervienes. Y en medio de toda esta evaluación. A profundidad. Tú vas a escudriñar. Padre. ¿Qué es lo que está afectando? Señor. Glorifícate en este estudio. Para que ella pueda saber el resultado. Y que sea tu voluntad. Dirigiéndola. En medio de este proceso doloroso. Ella te está sirviendo. Ella es tu hija. Tú la guardaste. En medio de esa violación. No permitiste que ese hombre la asesinara. Y esos niños nacieron sanos. Para la gloria. Y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Te presento a Ruth y su hija. Que van a regresar. El martes que viene. Si Dios lo permite. Para Estados Unidos. Pidiéndote que tú los lleves con bien. Y tú pongas cobertura. Te pedimos Señor. También. Por los que van a regresar a Puerto Rico. Después de tantos años. Para que tú los guíes. Y los conduzcas. Y yo va a guardar la entrada y la salida. Y ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Mira los que están suscritos en este canal. Los que tienen peticiones delante de tu presencia. Los que tienen necesidades. Señor. Tú conoces Padre. Toda la necesidad de tu pueblo. Lo cual dispongo en tus manos. Creyendo que tú tomas el control absoluto. De sus mentes. De sus vidas. De sus batallas. Ayúdalos totalmente. Conociendo tu Padre. La necesidad de cada ser humano. Señor. Los pongo en tus manos. Benditas poderosas manos. Dándote gracia. Gloria. Alabanza. Señor. En el nombre de Jesús. Conceda a Jehová. La necesidad. Las peticiones. Padre. Escucha. Inclina tu oído. El clamor de tu pueblo. Padre. En el nombre de Jesucristo. Padre amado. Aquellos que usted está haciendo el milagro. Señor. Porque cuando pedimos en el nombre de Jesús. Hemos creído en los milagros. Que por tu llaga. Por tu herida. Hemos sido sanados. Aleluya. Y usted ha hecho muchos milagros. A través de la oración. Sin códigos. Y sin nada. También te has manifestado. Porque tú eres Dios. Porque tú imparte la sanidad. Y pondrás las manos sobre los enfermos. Y sanarán. Y yo soy testigo de eso. Y yo soy testigo también. De que conozco una persona. Aleluya. Que por respeto. No voy a mencionar el nombre. Y muy allegada a mí. Aleluya. Que yo digo. Ponga las manos. Aleluya. Y esas manos son usadas en sanidad. Sin código. Sin ayuno. Sin voto. Y sin nada. Pero con la bendición del eterno. Aleluya. Porque no podemos dejar tampoco de creer. Que pedimos al Padre. En el nombre de Jesús. Y se hace. Se hace. Se hace. No es malo usar símbolos. No es malo hacer votos. No es malo ayunar. Pero Dios ha impartido dones. Y la palabra dice. Que cosas mayores haremos en su nombre. Y será hecho. Y yo lo creo en el nombre de Jesús. No porque fue un cuento de vieja. Y porque lo escuché por allá. Porque lo he vivido. Y lo he visto con mis propios ojos. Así que. Nosotros ponemos las manos. Y serán sanados. La palabra lo dice. Y somos testigos. Y yo soy testigo de ese poder de Dios. A través de mis manos. A través de otras manos. Que yo he visto muchos instrumentos ser usados. Gloria a Dios. Gracias Señor. Aleluya. Los que tienen problemas de la vista. Aleluya. Los que tienen problemas de la vista. Pónganse así por fe. Aleluya. En el nombre de Jesús Padre. En el nombre de Jesús. Los que están batallando. Batallando. Por el problema de la vista. Yo te pido Padre. Que allí la distancia. Por medio de tu Espíritu Santo. Sea usted sanándolo. Usando. Dios mío. Dando vista. Al ciego. Dando vista. No solamente la física. Sino la espiritual. Para que ellos puedan ver. Porque si llega la luz de Cristo. Si llega la espiritual. La sanidad va a llegar en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra. Mira los que están pasando aflicciones. Los que están atribulados. Tu palabra dice que no se turbe el corazón. Aleluya. Que confiemos en ti. Que todo lo podemos en Cristo. Que nos fortalece Padre. Creemos que tú guardas en completa paz. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay gente afligida. Hay gente turbada. Por lo que está aconteciendo. Hay gente que está cansándose ya. De tanta prueba. Que si hay hambre. Que si hay peste. Que si la deuda. Que si el marido. Que si el perro. Que si el gato. Que si el hijo. Que si la gallina. Que si Pancho. Que si Pepe. Que si el vecino. Mira hermano. Es tanta la prueba. Que ya es mucho pueblo. Que está diciendo. No marcho más. Y no es tiempo de retroceder. A José se le dijo. Esfuérzate y sé valiente. Y a la iglesia se le dice. Dile a mi pueblo. Que marche. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas. Padre. Ayúdanos a persistir. A perseverar. A confiar en tus promesas. Habitamos bajo la sombra del Shaddai. Y tú enviarás tus ángeles. Y tú enviarás tus ángeles. Aún. Aleluya. En la ciudad santa. El nombre del eterno. Está ahí con la letra chin. Que es así. Aleluya. En la ciudad santa. Bendito sea el nombre del Señor. Así que persevera. En el Munás. Confía en la Munás. Confía en la fe. En que tú has creído. En lo que has visto. Tus ojos han visto en Munás. Tu fe. Tu fe. ¿En qué? En Hashem. ¿En qué? En la palabra. Shama, Leva, Shanda. Tú has recibido la palabra de Adonai. Aleluya. Y aún tu cuerpo. Tu cuerpo. Cuando se mueve. Cuando danza. En el espíritu. Cuando tú mueves. Tú estás alabando. A Hashem. Porque el nombre de Yeshua. Está dentro de ti. Está dentro de ti. Persevera. No desmayes. Hermana que yo estoy pasando eso. Todos estamos pasando. Todos vamos a ser probados. Todos vamos a pasar por tristeza. Todos vamos a pasar por angustia. Todos vamos a pasar por aflicciones. Y aún por cosas. Sin darnos cuenta. A veces. ¿Verdad? Nos descuidamos un poquito. Y hasta puede llegar. Un aborto espontáneo. Puede llegar. Una dificultad. A mí me ha pasado. Todas estas cosas. Pero que vamos a seguir. Creyéndole al Señor. Estamos en tus manos. Venga lo que venga. Tú dices. En tu palabra. Que tú venciste. Ya. Suelta. La queja. Que si tu hijo es un mundano. Que si tu hijo es una rebelde. Que si tu esposo. No quiere saberle de evangelio. Mira hermano. Jesucristo entregó su vida. Para todo aquel que cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Si tú eres una creyente. O. O. El esposo. O. La abuela. La que camina. Pero si es en el hogar. Mira. Empieza a pelear. Póngase las manos en el vientre. Húnjase con aceitito. Aceitito. Aquí yo tengo diferentes aceites. Este es uno de mis aceites. Aleluya. Yo preparo mis propios aceites. Yo no dejo que mis manos. Nadie. Empiece a darme cosas. Yo no cojo nada de nadie. Una vez me regalaron un aceite. Cuando yo me eché ese aceite. Mira hermano. Y me lo regalaron. Una persona creyente. Que fue. Este. En la iglesia. Que lo habían dado. No. Me vuelvo. Un tal. Bueno. Yo salí. Y todo eso. Me dio un dolor de cabeza. Me desesperé. Me sentí asfixiando. Sentía que me moría. Yo preparo mis aceites. Yo sé lo que yo hago para el Señor. Y lo hago para mí. Y no molesto a nadie. No molesto a nadie. ¿Por qué? Porque ya. ¿Verdad? Yo tuve una experiencia. Aleluya. Y había pedido unos aceites. Y tuve que esperar. Entonces a uno se. Como dice uno. No conoce a esa persona. Entonces tuve que esperar. Y tuve que. Ajorar la persona. A mí mi esposo me decía. Mira. Ya ha pasado tiempo. No te lo entrega. Entonces. Más por eso. Y. Ya pues yo. Solamente una vez más. De hacer ese pedido. Con una dama. Que llegó a Puerto Rico. No más. Nunca le he pedido más nada. Yo no. No molesto a nadie. Y yo. Como quiera. Yo siempre he hecho mis aceites. Desde años. Desde años. De años. Bueno. Yo he preparado aceite para otras personas. Pero yo. Los regalos. Yo no vendo nada. Y ya yo no estoy haciendo. Hasta el momento. Voy a hacer uno. Verdad. Porque quiero una sorpresita. Pero yo. Realmente. Si lo hago. Lo hago de gratis. Todo. Yo compro las cosas. Yo no pido nada. Yo no mendigo. Como te digo. Yo no mendigo. A nadie. Ni ofrenda. Ni dame. Ni envío. Ni pago. Ni nada. Yo todo lo hago. Lo hago. Porque el Señor. Es el que abre puertas. A mi vida. Así que lo que usted vaya a hacer. Lo haga de corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Mire que precioso. Siempre yo tengo mis cositas. Mis cositas. Aleluya. Siempre tengo mis cosas. Bien bonita. Ya me compré. Ya me compré un cuadrito más lindo. Con la palabra del Señor. Porque a mí me fascina la palabra. Y ha aprendido. Bendito sea el nombre del Señor. Así que. Mire hermano. Prosigamos hacia adelante. Creyendo en las promesas del amado. Creyendo en lo que él ha hablado. Vamos a pasar las aflicciones. Vamos a pasar el momento. Mire. Usted dirá. Esta hermana. Es loca. Yo siempre tengo mis cosas. Mire. Usted si ve mis cosas. Mire. Mire. Estillita y canela. Cochel. Cochel. Pero. Todo. Todo. Es así. Es que. Usted no tiene que esperar. Tenga sus cositas. Use sus cositas. Clame a Dios. Busque el reino de Dios. Estamos en tiempo difícil. Tenga la palabra. Atesorada en su corazón. Sella en tu corazón. Esfuérzate. Sé valiente. Viene en tiempos difíciles. Pero el Señor ha prometido. Que estará con nosotros. Hasta el fin. Y el ángel de Jehová. Acampará alrededor. De nosotros. Él está con nosotros. Entonces. Vamos a confiar en él. Y. Cada vez que nosotros. Le pedimos a Dios. En los secretos. Recompensa en público. Y esa es la diferencia. Por eso. Yo. He dicho. Yo no soy mendiga. Yo no tengo que estar. Mendingándole a nadie. El que quiera. Bendecir. Bendice. El que quiera hacer. Hará. Dios nos ha llamado. A marchar. A hacer su voluntad. Porque yo le he dicho al Señor. Yo me encargo de servirte. Y de hacer tu voluntad. Y obedecerte. Obedecerte. Porque fue el Señor que sacó. Me sacó a mí de mi trabajo. Y yo no quería. Y yo lo he justificado. Y yo le he dicho. Encárgate de mí. Y muchas veces he querido moverme. Y le he pedido dirección al Señor. Porque a mí no me gusta. Estarme. Mendingándole a nadie. Que me ayude. Y no es que sea. Orgullo. Gloria a Dios. Hay veces que hay que pedir ayuda. Se pide. Pero imagínate. Que yo estoy mendingando. Por aquí. Por allá. Por allá. Eso es lo que le gusta. Entonces. Yo confío en él. De que yo clamo. Yo le digo al Señor. Padre. Como yo he clamado a ti. Muchas veces. Yo tengo unos antojos. Que si esto. Que si lo otro. Pero mire los otros días. Hasta otro testimonio tengo. Que son tantos los testimonios. Que Dios hace en nuestras vidas. En los secretos. Le estaba diciendo. Señor. Así mismo. Yo le hablo. Claro. Yo me encargo de ti. Tú te encargas de mí. Yo necesito esto. Y esto. Le estaba pidiendo. Dos tablilleritos. Que necesitaba el Señor. Y ciertas cositas más. Y por la tarde. Sorpresita. Los tablilleritos nuevos. Con paquetito y todo. Tintín. Dios lo hace. Porque el Dios. Que nosotros le servimos. Lo hace. Usa el marido. Usa quien sea. Usa quien tenga que usar. Va a usar. No te va a dejar. Porque el Señor. Escucha tu clamor. Y el Señor. Conoce tus necesidades. Yo le he dicho. Señor. Encárgate de mí. Encárgate de mí. A veces. Humanamente. Uno dice. Guau. Yo quisiera. Aportar más. Y más para las cosas del Señor. Mira hermano. Mi esposo me dice. A ti no te importa. O sea. A mí no me importa. Para las cosas del Señor. Gastar la cantidad de dinero. Porque es para mi Señor. Y hay beneficio. A mí no me importa. Gastar. Lo que yo tenga que gastarle. En Biblia. Que si cuesta. Carra. Que si cuesta. Olvídate. Que me gusta. Me la llevo. Sabashenda. No te niegas a hacer la voluntad del Señor. Y el obrero es digno de su salario. El que trabaja del altar. Come del altar. Pero esto. No es un altar. Esto es un sitio. Que nos dan gratuitos. Para hacer videos. Yo no cobro nada. Y a mí no me pagan nada. Y no me interesa que me paguen tampoco. Tampoco busco fama. Porque a mí me gusta más predicar. En la calle. Y afuera. Y en el templo. Me gozo. Así. Y en el monte. Y donde quiera que vayamos. Predicamos su palabra. Hay que hacer la voluntad del Señor. Así que este es el llamado en este tiempo. Buscar el reino de Dios. Buscar su justicia. Hacer la voluntad del Padre. Y mirarlo hacia Él. Él tiene el control de nuestras vidas. No te turbes. No te turbes. Vendrán eventos. Vendrán calamidades. Pero Dios ha separado su pueblo. Porque su pueblo. Mientras esté en la sombra. Él lo guarda. Pero si te sales de la cobertura del amado. Y dicen. Yo no voy a caminar. Yo no voy a hacer esto. Ahí es que te estás poniendo en riesgo. Ahí estás peligrando. Porque entonces estás retrocediendo atrás. Y el amo tuyo ya no va a ser. Ya no va a ser Jesús. Tú ya no vas a aclamar a Él. Y cuando decidiste abandonar tu vida. Donde el enemigo te tenía atado. No te creas que decidiste servirle a Cristo. No esperes que el enemigo venía a darte el certificado. Fiestita. Pompa. Aplauso. Si te dejaste. No. Te va a hacer la guerra. Va a querer que tú vuelvas atrás. Y es un tiempo de marchar. Por eso el pueblo es llamado marcha. Avanzo yo. Yo estoy contigo. Mi alma te adora Jehová. Santo. Que la presencia de Dios se hace notoria. Él está con nosotros. Procebe. Quenda. Y amás allá. No cotaya más. Y rababa vas allá. Hablo yo contigo. Mi sierva. Dice el Señor. Estoy contigo. No desmayes. Ando yo rabasanda a la vasalla. Yo escucho tu clamo. El santo. Debe. Shenda. Gracias, papá. La gloria es tuya. Ponte las manos del alzarero. Clama a Él. Y Él te responderá. Son tantas las promesas. Mira, hermano. Esos tomatitos pequeñitos. Yo los sembré. Mira, eso se dio así de la nada. Los tomates grandes. Los huevitos. Todo el Señor bendice. Pero tú tienes que hacer tu parte. Tú no puedes quedarte en la cama. Espíritu Santo, bárreme la casa. Jesús, paseate por ahí. Vete, frégame la olla. No. Dios no nos ha llamado a ser perezosa. Dios no nos ha llamado a ser perezoso. Hay que trabajar. Hay que trabajar. Hay que cuidar la casa. Y lo más feo. Usted quiere la presencia de ese en su casa. Y la casa pestosa. Pestosa. Sucia. Dios no habita en suciedad. Entonces, hay que limpiar. Sabashekete. Mishé. No samaya. Hay que reedificar la casa. Y nos toca a nosotros pelear. Bueno. Nos hemos causado de este ratito. Así que he estado un ratito contigo. Que Dios te venís. Que Dios te guarde. Vamos a proseguir poco a poco. Los amo mucho. Tuve un rico pesa. Tengo la foto. Aleluya. Gloria a Dios. Y fue hermoso. La pasé bien rico. Y después. Me fui a comer bien rico. Con mi esposo. Me comí un mozonguito. Con pescadito. Bueno. Algo precioso. Porque me quiso dar esa sorpresa. Y no iba a decir que no. Me iba a decir. No. Voy a comer más que fruto. No. Es todo lo que el Señor nos dé. Y el Señor me dio esa bendición. Así que. Agarré mi bendición. Y me fui a comer pescadito. Me dijo. Coge lo que tú quieras. Y yo cogí pescadito. Y mofonguito. Así que. Todo lo que el Señor te da. Deleítate en él. Todo lo que Dios hizo. Es bueno. Y santificado. Por medio de la oración. La religión. Te va a oprimir. Te va a atar. Te va a enyugar. Te va a sentir pecadora. Te va a acusar. Pero la palabra de Dios. Te hace libre. Y Cristo nos hizo libre. Y dice. Lo que contamina. Al hombre. No es lo que entra. Por su boca. Es lo que. Sale. Así que. Es el peligro. Eso es lo que nos contamina. Que nuestras palabras. Sean de edificación. Que nuestro caminar. Sea. Cada día. En el amado. Que podamos vencer. Que el Señor. Limpie nuestros corazones. Y que nada. Te turbe. Prosigue la meta. Escucha. A la persona. Que quieras escuchar. Ahora. Este. La persona. Que quieras escuchar. Que te lleve. A la edificación. De la palabra. Que no te turbe. Que. Aquí. Usted tiene libertad. En el nombre de Jesús. Porque aquí. Hay libertad. Así que Dios. Te bendiga. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Saba. Saba. Allí. Si hay libertad. 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 Y en Jesús. Saba. Shakata. Yamasaya. Erra. Bababa. Shanda. Que lindo es la presencia. Mira hermano. No hay nada más lindo que sentir su presencia. La gente se embriaga que para sentir la nota, el periquito y la droguita y nada de eso funciona. Pero que lindo es cuando el Espíritu Santo está abajo. Porque el necio dice. No hay Dios. Lo que se está perdiendo es necio. Lo que se está perdiendo es necio. Por su necedad. No sabe lo que es gozarse. Por eso vive vacío. Hueco. Y puede tener esto. Puede tener estudio, profesión, títulos. Pero ese vacío, vacío. Solamente lo llena Jesucristo. Dios te bendiga. Shalom, shalom. La paz del Señor, el ohí. La paz de Adonai, el ohí. La paz de Hashem. La paz de Hashem, Adonai, el ohí.